Cordial saludo, mi nombre es Santiago López, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y en este video vamos a ver la simulación del proyecto de grado de la fase 4. Entonces bajamos hasta la fase 4 y acá tenemos entonces lo que es el diseño de la solución. Entonces para ello acá tenemos las especificaciones técnicas de los sensores de temperatura y humedad y fotoresistencias, placa de desarrollo utilizada, la fuente de voltaje y el componente de visualización de datos. Acá tenemos entonces como el plano de lo que sería la conexión para el funcionamiento del equipo que fue desarrollado en Proteus y acá tenemos nuestro algoritmo el cual es el que con el que nosotros programamos acá en el IoT Cloud de Arduino. Acá tenemos entonces lo que es el equipo, el dispositivo, lo que es la placa, acá vemos el LDR y nuestro sensor de temperatura y humedad. Acá en la cámara les muestro el dispositivo, dispositivo de temperatura y acá como vemos ya pues está nuestro PCI para la programación. Acá tenemos un pantallazo de lo que es entonces la temperatura, la radiación y la humedad relativa. Eso lo vemos acá entonces en el Arduino IoT Cloud. Bueno, acá en este caso está conectado en tiempo real. y acá lo que hacemos nosotros es que la placa se conecta directamente al Wi-Fi, a internet y nos cargaría los datos acá en la plataforma de IoT Cloud y nos va haciendo como el registro. Entonces acá vemos que hay una variación en tiempo real y el sensor de temperatura y humedad he venido presentando como problemas o salió defectuoso vamos a ver si logro conectarlo entonces ahí como podemos ver bueno, casi nos transmite aquí los valores el sensor presenta como una anomalía pero lo que es la programación y las variables a leer las lee perfectamente lo que es la luminosidad pues acá vemos en la plataforma que si yo lo bajo si yo le pongo luz pues él sube y si le pongo más luz lo voy a alumbrar con el celular pues ahí vemos que va ahí debe de subir entonces por ese lado vemos que está hay una buena comunicación y el sensor de temperatura estoy acá con un pequeño pin que está como molestando pero el sensor internamente tiene como su lío pero como podemos observar también nos muestra ahí nos está mostrando ya los valores se vuelve a perder internamente nuestro sensor de temperatura y humedad vino con un defecto de como de unos pines y por eso se caen los valores bueno básicamente este es como el funcionamiento del proyecto muchas gracias por ver el video